Esta semana hemos iniciado las aperturas de las inscripciones para aspirantes a bomberos, cosa que nos tenía el año pasado pendientes, porque justo nos agarró la pandemia. Pero bueno, decidimos este año, a pesar de que la pandemia no ha terminado, hacer la apertura ya con el conocimiento de vivir y convivir con el virus. ¿Cómo es la dinámica durante este año de las personas que estén interesadas? Bueno, las inscripciones están abiertas para ambos sexos, las personas tendrían que tener entre 17 y 30 años de edad. Y bueno, los requisitos que están en nuestras páginas y redes sociales, que son básicamente muy simples, son los antecedentes penales, los certificados de estudio, la documentación, el DNI, la autorización del menor, en el caso que esto corresponda, y una ficha de inscripción con una ficha médica y una psicológica. Una vez cumplimentados estos, los acerca acá el cuartel de bomberos en Magallanes 974, y después van a ser convocados o seleccionados estas personas. Aquellas personas que presentaron documentación el año pasado y, bueno, por esto que comenté recién, no se pudo iniciar, va a estar vigente aquellos legajos que están completos y que no hayan superado el año. Aquellos que hayan superado el año se tendrá que hacer alguna actualización si corresponde a una ficha médica, etc. ¿Hasta cuándo hay chance de la fecha de preinscripción? Las inscripciones cierran el 5 de marzo, así que bueno, hay poco tiempo, hay que apurarse. Por suerte son muchos los que han venido en esta semana que hemos iniciado a buscar su ficha. Incluso algunos los han podido retirar por nuestra página web, que también lo pueden hacer, www.bomberosusuaia.org.ar. Ahí van a encontrar en noticias las inscripciones y están todos los formularios para poder ser descargados, incluso el link para solicitar el certificado de residencia. ¿Hacemos el llamado entonces al que quiera justamente formar parte, a que participe? Sí, exactamente. Aquellas personas con capacidad de ser altruistas, con gran empatía hacia la sociedad, esta es una oportunidad para poder ser parte de nuestra institución, parte del sistema de bomberos. Sí les aclaro que hay que estudiar, hay que prepararse durante dos años, que es lo que dura toda la cruzada, que son en dos etapas, una de incendios y otra de rescate, pero bueno, la oportunidad está abierta para la comunidad.